Nuevos ítems para crear un outfit increíble en Roblox, así que ¿qué esperas? Suscríbete y deja tu like y tampoco olvides comentar por acá abajo en los comentarios, ítems gratis y síganme en todas mis redes sociales como Instagram y TikTok, el link en la descripción Pues el pelo va a ser este de aquí, obviamente pues es un pelo que no está mal, hay muchos mejores pero bueno, son en otros juegos y pues son en otros días, así que si ustedes quieren conseguir a lo mejor otro pelo de ayer que también había ayer pelos de chicos, entonces vayan a ver mi último vídeo donde ahí también les enseño los pelos de chicos Pues el pelo lindo pues es este de aquí y tiene un stock de mil copias, es un limited, es decir de que tan solo lo van a poder conseguir mil personas y bueno de momento se han vendido 196 así que bueno, nos quedan pocas copias dentro de esta experiencia de aquí, pero ya esté, stay for ya esté Tengo que aclarar de que no todo el mundo lo va a poder conseguir, pero no se preocupen ya que no hace falta conseguir todas las cosas, ya que si no consiguen este pelo de hoy pues van a poder conseguir el pelo de mañana así que no se preocupen, y ahora sí, como vamos a poder conseguir el pelo lindo para la gente que lo quiere conseguir hoy como ven, va a haber aproximadamente el mismo pelo solo que de diferente color así que les recomiendo guardarse esta experiencia en favoritos ya que la van a necesitar y lo que tenemos que hacer básicamente es conseguir 3,5 millones de oro para reclamarlo son puntos de oro para reclamarlo, ok? y entonces, ¿y qué tenemos que hacer? ¿cómo vamos a poder conseguir los puntos? pues bueno, aquí en la experiencia vamos, aquí en la descripción lo explica bastante bien pero no se preocupen ya que cuando entran la experiencia también les hacen un buen tutorial así que no se van a preocupar ya que ya verán que como les explican cómo conseguir las monedas de oro, etc en fin, es increíble y es súper fácil de conseguir, tan solo tienes que jugar a la experiencia y obviamente si el pelo lindo se le acaban las copias y no puedes conseguirlo hoy pues van a publicar uno próximo que va a ser pues rojo, ok? así que bueno, no se preocupen ya que si no consiguen esto, conseguirán el próximo pero bueno, está muy bien y yo creo que sí vale la pena y amigos, si les gusta, me olviden dejarle un like, obviamente, a la experiencia ya que les ha ayudado a conseguirlo, que tengo que entrar primero pero bueno, y así es pues ahora vamos a complementar el pelo con la valquiria para que tenga muchísimo más volumen ok, aviso que es un outfit basado en los ítems de las últimas 24 horas es decir, que a lo mejor hay ítems mucho mejores pero que eran de ayer o pasado ayer así que bueno básicamente tenemos el Balog Sombra Karmessi es una valquiria gratuita y con un stock de tan solo 200 copias de las cuales nos quedan 156 que vamos a poder conseguir gratuitamente dentro de esta experiencia de que Spin for UGC y la valquiria sí que tienes que tener suerte ya que como bien es la experiencia tienes que crear la ruleta para conseguir ítems entonces, la valquiria la tienes que conseguir en la ruleta es decir, que si tú ya has jugado a este juego ya que este juego lo he mostrado muchas veces en el canal y si tú ya has jugado más de una vez el juego pues es posible de que se toque pero si tú nunca has entrado al juego pues bueno, lo lamento pero creo que es muy poco probable de que se toque así la valquiria pero bueno, probablemente no gastas nada en probar a ver si la puedes conseguir, a ver si tienes buena suerte que puedes conseguir esa valquiria pero como ven la valquiria no es nada importante ok, es solo decoración que digamos pero bueno, está muy guay y yo creo que sí vale la pena y ahora pues completamos más el outfit pues con una espada del mismo color que la valquiria que la verdad es que queda increíble y aunque sin la valquiria también quedaba increíble con la valquiria pues queda muchísimo mejor y con la espada muchísimo mejor aún pero bueno, ya como les he dicho no hace falta son cosas opcionales aquí tenemos la espina roja oscura que es una espada gratuita y con un stock de tan solo 150 copias que nos quedan tan solo 50 dentro de UGC no se mueva ok, ahora sí ustedes no tienen excusa si ustedes ya están suscritos a este canal no tienen excusa ya que este juego cada día lo muestro cada día hay nuevos ítems en este juego y cada día les explico cómo se juega el juego y cada día les estoy recomendando este juego para poder entrar y conseguir puntos para poder conseguir la espina roja en este caso para esta espada increíble van a necesitar 10 millones de steel points un montonazo de puntos amigos un montonazo de puntos pero bueno, son muchos puntos pero yo he estado avisando desde mucho, mucho, mucho tiempo que este juego cada vez iba a acelerar a los puntos es decir, que este juego antes vendía pues ítems por muy pocos puntos y pues cada vez está poniendo los ítems más y más con más y más puntos así que bueno, yo hace muchísimo tiempo que les llevo diciendo que entran al juego que consigan puntos ya que siempre hay nuevos ítems gratuitos que sí vale la pena entonces si ustedes ya han entrado al juego pues obviamente supongo que ya tendrán puntos así que tan solo les voy a complementar los puntos que tengan para poder conseguir los 10 millones de hecho yo tengo creo que la mitad 5 millones, casi 6 millones ya y nunca he entrado al juego bueno, sí que he entrado muchas veces pero solo para hacer vídeos y obviamente solo para canjear puntos tan solo he entrado al juego para canjear códigos y para hacer vídeos y tan solo así ya tengo conseguidos 5 millones de puntos así que yo creo que es una forma súper fácil de conseguir puntos si ustedes por si acaso no han visto mis otros vídeos o son nuevos en el canal que por cierto, bienvenidos lo que tienen que hacer básicamente es jugar durante media hora de experiencia que equivale a 5 puntos a 5000 puntos, perdón y si se queda media hora de experiencia y toda la experiencia bueno, todo el servidor hace lo mismo es decir que nadie se mueve todo el servidor durante media hora pues cada uno va a ganar 20.000 puntos luego también tenemos códigos que los códigos son lo mejor ya que yo cada día les traigo nuevos códigos que ustedes picanjean van a poder conseguir un montón más de puntos miren, justamente aquí acaba de aparecer un código que les dará un montón de puntos que les iba a enseñar más próximamente pero bueno, ya que apareció de acá pues miren, como ven esta no va a ser la única espada sino que van a haber muchas más espadas de otros colores así que bueno ahora de momento está la roja pero en un momento dado también puede aparecer la rosa o la negra así que bueno les recomiendo que vayan jugando al juego y vayan consiguiendo puntos ya que este juego la verdad es que vale la pena yo he conseguido un pelo de este juego y como ven si ustedes utilizan este código de aquí surprises coming es decir surprises coming si utilizan este código de aquí les va a dar muchos muchos puntos luego les enseñaré cuantos puntos dará ok de la creadora del juego y entonces pues bueno luego les enseñaré un código que sigan Han del mismo creador van a poder conseguir pues obviamente muchos muchos puntos y cada día les enseñen nuevos códigos para conseguir puntos y de esta forma van a poder conseguir todos los puntos que necesitan para poder conseguir todas las espadas que necesitan así que no se preocupen si no consiguen esta espada conseguirán la siguiente pues aparte de este código que se muestra aquí en la miniatura pues también hay otro código que está en twitter que es redzordominusun si canjean este código pues les va a dar 350 mil puntos y vayan rápido de que el código pues expiere en 24 horas así que rapidito amigos bueno tan solo canjean este código de aquí y canjean este otro código de aquí que está en la miniatura y así pues ya van a poder conseguir una cantidad de puntos con la que van a empezar a jugar al juego y así les será muchísimo más fácil conseguir la cantidad de puntos necesarios pero bueno buena suerte espero que lo consigan y pues para finalizar tendríamos pues esta camiseta de aquí que la verdad es que no sé yo creo que no pega tanto con el avatar pero bueno yo la puse por ya que es última de las 24 horas y pues bueno es la camiseta de chico así que bueno hay chopas ¿por qué no? camisa cuadros es una camiseta que tiene un stock de 4000 copias que encima son un montón de copias tan solo se han venido de 613 así que nos quedan bastantes dentro de weapon fight con simulator y lo que tenemos que hacer es ganarlo en la ruleta así de sencillo tan solo así eso pues bueno como ven yo creo que la camisa lo combina también pero bueno también es un item más que consiguen gratuitamente así que bueno como ven el look no está completo ya que falta la cara falta la parte de arriba a lo mejor faltan también los zapatos los pantalones no iría mal pero bueno lo otro ya lo pueden completar con otros videos anteriores que también tienen videos donde hay caras de pavos donde hay chicos donde hay camisetas donde hay pantalones etc. pues hay muchos otros videos que pueden ver y fácilmente completar su avatar pero bueno obviamente no van a poder conseguir todos los items pero yo creo que si mínimo de 50 items podrán conseguir 5 o 10 así que bueno ya espero que lo consigan como siempre dejen un like y suscríbanse al canal y bueno espero que lo puedan conseguir la camiseta cuadros y todos los items anteriores así que en este outfit yo creo que la parte de arriba le pondría literalmente un 7 de 10 bueno un 8 de 10 creo que llegaría incluso al 8,5 de 10 esta parte de arriba ya que todo complementa el pelo con la valquiria con la espada la parte de abajo ya no sé he puesto esta camiseta porque no quería que este pavos no te olvides en nada pero bueno en fin así estaría yo creo que no está mal le pondría un 6 de 10 esto del outfit obviamente se puede mejorar de muchas otras maneras así que les recomiendo visitar mi canal y a ver si encuentran alguna otra forma de poner caras de poner pantalones y camisetas de hecho tengo un video de cómo hacerse cada uno su camiseta gratuita tan solo literalmente tú hacértela tú mismo pues eso también es muy buena forma en vez de conseguirla en otros juegos pero bueno yo creo que está bien así como una buena suerte y espero que los consiga así que bueno hasta aquí el video de hoy nos vemos hasta la próxima un like, una suscripción y chao